Sofí, bye nosotras. ¡Hello! ¡Hello! Bienvenidos a este nuevo video de nosotras. Yo soy Sofí. Yo soy Diego. Yo soy Karim. Y estamos aquí todos juntos porque como esta fecha es tan especial, la Navidad se celebra en familia. Y en este video, producción nos trae 20 preguntas sobre la Navidad que cada uno de nosotros debe responder. Cada uno solito, para que al final veamos quién tiene más espíritu navideño. ¡Comenceos! ¿Cuál ha sido el regalo de Navidad que más te ha gustado? Un balón de fútbol. Una bicicleta. Una Barbie Pegaso, que venía con caballo y todas las decoraciones. ¿Cuál ha sido el regalo de Navidad que menos te ha gustado? Unas medias. Ay, no, todos me gustan. Ay, qué pena. Una vez mi tía me dio una pijamita muy bien. ¿Cuál regalo que siempre esperaste, pero nunca llegó? Una bicicleta. Un celular. Pues cuando era niña. Cuando quería un iPod. Canta un villancico. Tutaina tuturuma. Tutaina tuturuma. Tutaina tuturuma. ¿Cuáles son los ingredientes del buñuelo? Eh, harina, leche, aceite. ¿Ya? Eso ya no viene listo la masa. Yo compro la masa lista. Maicena, aceite. No. ¿Cuál es el personaje de la Navidad que más te gusta? Este. Muy ecuaneo. Ay, Rudolf. Jesús. ¿Cuando eras niño, era el niño Dios o Santa Claus? El niño Dios. Niño Dios. Todavía. Eran los dos. ¿Dónde te gustaría pasar la próxima Navidad? En el mar. En el mar. En Estados Unidos. En New York. Me encanta. ¿Para ti la Navidad es comida y regalos o fiesta? No, pasar en familia. Comida, regalos y fiesta. Las dos. ¿Di tres nombres de renos de Santa Claus? No se llaman todos Rudolf. Renos. Rudolf. Y con nosotros dos. ¿Qué le pedirías de regalo al niño Dios este año? Que todos mis sueños se cumplan. La paz mundial. Eh, un viaje. ¿Cómo se llamaban los tres reyes magos y qué llevaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. Incienso, Mirra y Oro. Traían incienso, Mirra y Oro. Y se llamaban Baltasar Melchor. Esa clase no me la dieron. No, me falta uno. Gaspar. Incienso, Mirra y Oro. Los nombres. Gaspar Melchor. 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 Ay, no me acuerdo del otro. ¿Prefieres el 24 o el 31? El 31. 24. 24. ¿Cuál ha sido la Navidad más rara que has pasado? No todas, es decir, todas mis navidades no son como las mismas. Más triste, rara, no, más triste. Cuando se murió mi abuelita, porque siempre hacíamos mucha fiesta en los 24, pero ese día sí fue como la novena, picucho con la cama. A dormir. Fue una en la que no pasamos con mi familia externa, sino que fue con un montón de amigos que terminaron ahí como por coincidencia. Fuimos muchos grupos de personas que no sabíamos cómo pasar la Navidad y nos juntamos. ¿Qué canción se te viene a la mente cuando piensas en Navidad? Las campanas de la iglesia andan sonando. Ay, ahorita tengo tu taina porque la canté, pero siempre cualquier villacico. De Michael Bublé. ¿Y dónde hay un lugar para ir? No, 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 no. ¿Prefieres el árbol de Navidad o el pesebre? El árbol. Ay, los dos. Ay, árbol de Navidad. 100%, a menos de que no sea pesebre, sino pueblito navideño. Di tres propósitos del año pasado que cumpliste este año. Trabajar en televisión, viajar y encontrar el amor. ¿Vivir sola? Ay, no. Es que este año como que... Siguiente propósito. ¿En quién piensas cuando escuchas esta canción? ¿En mi familia? Oh, se vale llorar. Ay, es un tío. Pues piensa en mi abuelito, porque es pura canción que pondría mi abuelito. ¿Cómo hicieron los reyes magos para llegar hasta donde estaba Jesús? Caminando. Llegar en el burro, no. Yo no sé. Ay, siguieron las estrellas, no. Ay, bueno, yo no sé. Con la estrella. ¿En qué país el año nuevo no se celebra el 31 de diciembre? En muchos. Afganistán. No. 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 No, no sé. Ay, no sé. Dinamarca. No sé. Ah, lo logramos. Terminamos las preguntas. Pero se dan cuenta que ninguno de nosotros dio con la respuesta a la última pregunta. Ay, no, qué pedo. Es que yo no sabía. O sea, yo dije Dinamarca. No, yo dije Afganistán. A mí no se me ocurrió ningún país. Niñas, para las que no saben, en China es un país donde se celebra el año nuevo el 25 de enero. O sea, nos acaban de decir. No, y se dieron cuenta que nosotros cantamos la misma canción. Yo les cuento qué pasó. Fue que cierta señorita, antes de empezar este video, empezó a cantar Tutaina. Entonces ahí mismo me hicieron esa pregunta yo. Pum, Cori cantando Tutaina. La tenía pegada. Ahora pasamos a la parte más divertida de la Navidad, que son los regalos. Estos regalos nos trajeron desde producción. Bueno, de parte de producción de nosotras. ¡Para Tururu! ¡Coli! ¡Eh! Yo no hice pecado, mi Dios. ¡Ay! ¡Qué apuntado! ¡Qué apuntado! ¡Oh, sí! ¡Mi foto favorita! Bueno, como me dieron regalo a mí, yo doy regalo. Y desde nosotras para... ¡Tururu! ¡Tapi! ¡Tapi! ¡Feliz Navidad! ¡Mua! ¡Ay, esto es como lo abro! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Lo aburrido! ¡Es muy hermosa! ¡A llorar! ¡Corte! ¿Paso favorito? ¡Ya! ¡Es que son unos posis! ¡Tibi, no quiero ver! ¡Dale, no! ¡Abrazo grupa! ¡Ay, abrazo grupa! ¡Gracias! ¡Mi pose favorita! ¡Es eso es un bebo! ¡Y nosotros ya van a ver en los videos! ¡Voy a salir con este posito siempre! ¡Listo! Y ahora, el regalo final del equipo de nosotras para... ¡Diego! ¡Ah! ¡Es tripo! ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué misterio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, más diablos nosotros! Aunque el nombre real de este personaje es Diego Todos lo conocimos por primera vez como Mateo Entonces, por el video educativo Porque éramos Sofía y Mateo Enseñándoles el maravilloso mundo de nosotros ¡Vale! ¡Qué hermoso! Bienvenido a la familia Niñas, fue un placer celebrar esta Navidad con ustedes Esto fue todo por este video Les mandamos un super beso Dejarnos en los comentarios Si te gustó este video Si te gustaría ver más videos como este Recuerda darle like Muchas gracias a todas por todo este año tan maravilloso Todos los videos compartidos Todos los comentarios, los likes ¡Las queremos mucho! ¡Feliz Navidad! Y espero nos podamos ver muy pronto Yo estoy muy agradecido también Sin sentimentalismo No Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Que son Instagram, Facebook y Youtube Nos vamos a estar viendo por todas ellas Les mandamos un mega beso ¡Bye, bye, bye! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!